En Python, un diccionario es una estructura de datos que almacena pares de clave valor. Es similar a lo que se conoce como mapa o tabla hash en otros lenguajes. Cada elemento de un diccionario tiene una clave única y esa clave está asociada a un valor. Un diccionario se define utilizando llaves y los pares clave valor se separan por comas. Las claves y los valores están separados por dos puntos. Voy a crear una nueva variable llamada mi diccionario. Y voy a crear un nuevo diccionario vacío con llaves. Vamos a agregar el primer par de llave valor. La primera llave se va a llamar nombre y es una cadena de caracteres. Separado por dos puntos vamos a agregar ahora el valor asignado a esta llave. El valor en este caso es una cadena que se va a leer como Juan. Y esta es la sintaxis básica para un diccionario. Los diccionarios son prácticos porque te permiten agregar un sinnúmero de pares de llave valor. Lo que hace muy práctico meter varios valores dentro de una misma variable. Voy a agregar un nuevo par y la siguiente llave va a ser una cadena que se leerá como edad. Separado por dos puntos voy a agregar un valor. En este caso va a ser un número entero que sería 30. Y ya agregué un nuevo par. Voy a formatear este código para que pueda ser legible y lo haré multilínea. Después de la primera llave doy enter y después de la primera coma doy enter. Y voy a eliminar los espacios en blanco para que se alinee. La última llave la pondré en una línea aparte y esto va a indicar el final del diccionario. Yo puedo seguir agregando pares de llave valor hasta que quede satisfecho. Voy a agregar al final del número 30 una coma más. Voy a agregar un nuevo par de llave valor. La llave se va a llamar profesión. Y separado por dos puntos voy a agregar otra cadena de caracteres que va a ser el valor asignado a la llave profesión. En este caso se lee como ingeniero. En este ejemplo nombre, edad y profesión son las llaves. Juan, 30 e ingeniero son los valores asociados a esas llaves. Puedes acceder a los valores de un diccionario de forma fácil. Vamos a invocar la función print. Y entre paréntesis pasamos de argumento la variable que contiene el diccionario que se llama mi diccionario. Si corres el programa puedes acceder de esta forma al diccionario completo. Si te fijas las llaves están al final y al inicio del texto. Lo que indica que esta es la sintaxis necesaria para recrear el diccionario. Pero el uso más común es acceder a valores individuales del diccionario. Puedes acceder al valor asociado a una llave utilizando la llave entre corchetes. Por ejemplo, después de la variable mi diccionario abro y cierro corchetes. Y entre estos voy a agregar el nombre de la llave que quiero acceder. En este caso nombre. Si yo corro este programa, la función print va a obtener el nombre que en este caso es Juan. Y esto viene del diccionario que se llama mi diccionario utilizando el nombre de la llave que en este caso es nombre. Si yo modifico esta llave a algo que no existe y corro este programa, Python generará un error llamado keyError. Debido a que la llave que intento acceder no existe en el diccionario. Puedes cambiar el valor asignado a una llave existente o agregar una nueva llave al diccionario. Si te fijas, lo que tengo dentro de la función print como argumento es la referencia a la llave nombre. Eso va a ser reemplazado por el valor que esté asignado a esa llave en este diccionario. Voy a copiar eso y lo voy a pegar aquí abajo. Tú puedes hacer una igualdad para asignarle un nuevo valor. En este caso, en este diccionario, el nombre es igual a Juan, pero puedo cambiar el nombre a lo que yo quiera. Si yo hago este cambio, lo que va a pasar es que en el diccionario la llave nombre ahora va a contener la cadena llamada Luis. Y eso puedo hacerlo con otras llaves de este mismo diccionario. Puedo modificar la llave edad y puedo guardar un número diferente en esa llave. Si agrego una llamada a la función print para imprimir estas dos llaves. Y justo antes de modificación de valores, voy a agregar otra llamada a la función print para imprimir la edad antes de la modificación. Si yo corro este programa, puedes ver que el nombre y la edad antes de la modificación era Juan y 30. Los nuevos valores para la llave nombre y edad después de la modificación son Luis y 25. Esto quiere decir que puedes modificar el valor asignado a cualquier llave de un diccionario con una simple asignación. Puedes verificar si una llave existe en un diccionario usando el operador in. Vamos a hacer una llamada a la función print y entre paréntesis vamos a pasar como argumento la llave que vamos a buscar dentro del diccionario. En mi caso voy a buscar nombre. Después de eso agregamos un espacio y agregamos la cláusula in. Y después de eso pegamos el nombre de la variable del diccionario, que en este caso se llama mi diccionario. Si yo corro este programa, puedes ver que el resultado es true o verdadero. Lo que quiere decir que la llave nombre existe dentro del diccionario. Voy a copiar esa función print y voy a buscar una llave que yo sé que no existe. Si corro este programa, en este caso veo que el resultado es falso o false. Esto se debe a que la llave ZZZZ no existe dentro del diccionario. Puedes utilizar esto para saber que efectivamente la llave existe o no antes de querer acceder a ella. También puedes agregar nuevas llaves a un diccionario existente. Para hacer esto, escribimos el nombre de la variable que contiene el diccionario y abrimos y cerramos corchetes. Entre corchetes escribimos el nombre de la nueva llave que queremos agregar. Y creamos una asignación para agregar el nuevo valor que se le va a asignar a esa nueva llave. Después de eso voy a hacer una llamada a la función print y voy a pasar como argumento la variable mi diccionario. Si corro este programa, puedes ver que el nuevo par de llave valor se agregó al diccionario existente. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.